¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 9 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer algunos crafteillos nuevos, van a caer varios crafteos nuevos. Aparte de esto, vamos a coger también un ingrediente de cocina nuevo, o sea, un ingrediente que llevaba buscando bastante tiempo en esta temporada. Y vamos a ver diferentes cositas nuevas. No quiero tampoco espoilaros mucho el episodio, porque si no pierde bastante la gracia. Solo digo que veréis bastantes cositas nuevas en el episodio de hoy. Y nada, poco más gente, tenéis abajo en la descripción, como siempre de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, People, Valheim, episodio 9 de la temporada 2, espero que os guste. Mira, tenemos aquí al lado a Eikdir. Ahora iremos a por él para ver qué tal. A ver, eh. Que se viene Eikdir. Se viene de nuevo. A ver qué tal se da. ¿Dónde vas a aparecer Eikdir? ¿Aquí? A ver, aparece, aparece. Sí, sí. Y es la de plata, ¿eh? Si fuera la de metal negro, pues no sé qué hubiese pasado. ¡Hala! Pues ya estaría. Nos volvemos. Venga, va. Y vámonos a por el sabio, va. Directamente de una. A ver, que se va a venir el sabio otra vez de nuevo, ¿eh? Esperemos que no se quede bugueado y aparezca encima de unos pilares otra vez. Dale y calor. ¿Dónde está? Va a salir aquí. Aquí mismo va a salir. A ver qué tan duro es con este arma. Oye, pues blando no es, ¿eh? Y eso que tengo la espada, esta. ¡Ay, qué daño! ¡Uf! ¡Qué miedo me da, sabio! ¿Y esto qué? ¿Qué te crees? A ver. Dale. Si es que no... Ni cubrirme me apetece. Bueno, sabio. Me puedo ir despidiendo de ti, ¿vale? A tomar por culo. ¡Ay! Está desmayido el sabio, ¿eh? ¡Hala! Dame, dame cosas. Trofeo del sabio. ¡Ay, no te da más llaves! Sí, sí que te da otra llave, sí. Pero esta la voy a... La voy a quemar en el obliterador. ¿Para qué quiero otra llave igual? Mi idea era poner aquí a Aitir, junto con algunos trofeillos de aquella zona, como los... Bueno, nixes, jabalís, ciervos... Y luego aquí en la columna quiero poner gris sucio, gris sucio chamán y gris sucio bruto. Voy a hacerlo así, a ver qué tal queda. Oye, no está mal, ¿eh? No está mal. Me gusta. La verdad que me gusta. Ahí, me gusta. Ahí está bien. Ahí yo creo que... Queda bien esa zona. Tenemos a Aitir... Con tema de animalitos, que igual podría incluso poner más... Los gris sucios, toda la familia... Luego aquí me gustaría poner... Lo que pasa es que hay un trofeo en particular que no tengo. Habría que ir a buscarlo. Hay un trofeo en particular que no tengo. Y eso es una putada. Porque necesito como... Yo que sé. De los restos rancios necesito algún que otro trofeo, la verdad. Los troll no sé dónde los podría poner. Bueno, no está mal. Tenemos aquí zona de Aitir. Con gris sucios, todos los tipos. Aquí los trolls. Por aquí esqueleto. Y esqueleto por ahí también. No está mal. Has sido tú quien ha acabado conmigo. Eres un ser tan pequeño y delicado. Al de saber a Odín que aunque haya acabado con esta forma, la naturaleza jamás se someterá bajo su yugo. ¡Cállate! ¿Pero el sabio dónde lo pongo, tío? No lo sé. ¿Lo pongo a este lado? Es que no va a quedar bien. Lo que puedo hacer... Espérate. Se me ha ocurrido una cosa. Oh. Puede ser macanuda, ¿eh? Oye, pues no queda mal. Además que es una zona en la que en estos dos bosses salen más o menos los mismos tipos de enemigos. A ver. Aitir está en planicies por norma general y no suelen salir... ¿Cómo te digo yo? Esqueletos y eso. Bueno, sí. Alguno también. Yo creo que están bien repartidos así, ¿eh? Me gusta ahí esos dos bosses, tío. Los dos juntitos. Luego aquí le haremos un huequecito a Yagluz. Yagluz va a tener su hueco de honor. Para algo es el boss final. Ahí pondré a Moquete y aquí a Mother seguramente. Y estos habrá que moverlos, los portalacos. Porque si no... Estoy por irme a las montañacas a ver si encuentro... Las semillas de cebolla que me gustaría encontrarlas, tío. Hay que poner la cama. Espérate, vamos a poner la cama nueva. Ahí, por ejemplo. Ya veremos si hay que hacer más cambios, pero de momento la voy a poner ahí. Y si hay que cambiarla en otro momento, se cambia. No hay problema. Eso ahí. Así me gusta. Vale. Eso por un lado. Tía, ¿eh? Bueno, la podemos poner ahí. Y pone aquí el trono. Así. Ahí, de momento. Y la de lobo igual. Voy a poner de lobo. Por ejemplo... Esto, ¿cómo sé yo si está de frente? O yo creo que es así, ¿no? ¿De frente o es así? No, me imagino que será así. Ahí. Ahí. Oh. Oye. Poco a poco, ¿eh? Vamos metiéndole movidas. Una aquí. Ahí. Y otra tal que... Eh... Ahí. ¡Oh! Espectacular, ¿eh? Joder. Así. Y así. No sé cómo lo veis, pero... Las he puesto ahí... De momento. Y en la parte de fuera quiero poner también. Pero de las de hierro, normal. Esto ahí. Ahí. Por ejemplo. Tal que aquí. Ahí. Queda bien, ¿no? Yo creo que queda bien, joder. Ahí. Vale. Va tomando algo de forma la movida esta, ¿eh? Oh. Me gusta, ¿eh? Queda bonito, tío. Lo único que está azul y verde, no sé yo qué tal quedará ahí. Pero bueno. Voy a ponerla tal que ahí. Ahí. Oh. Me gusta, tío. Ahí. Oh. Ahí. Ahí. Bueno. Coño, bueno. Está bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta, tío. Ponlo ahí un segundo. Que quiero comprobar una cosa. Flesh Reapers. Oh. Hostia. Esto no lo había visto, ¿eh? Son como unas cuchillas del obezno, tío. Flesh Reapers. Elaborar. ¿Qué cojones? ¿Y esto? A ver. ¡Zra! 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 ¡Soy lobezno, cabrones! ¡Soy fari lobezno! ¿Qué cojones? Fenris Coat. Elaborar. Fenris Leggin. Elaborar. ¡Qué movida, chaval! A ver. Ojo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y si hago así? ¡Zra! 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 Lo único que queda un poco raro con esto. ¡Hostia! Y soy más rápido y todo con esto, ¿eh? Soy más ágil. ¡Paca! ¡Paca! Está guapa, ¿eh? ¿No tiene casco esta armadura? Es que me resulta muy raro, tío. Pero no, no parece, ¿eh? ¿Le puedo poner esto también? A ver. ¡Oh! No puedo ponerle esto aquí. Bueno. Por lo menos. O el lago, un piso superior. Fíjate lo que te digo. Pero para eso necesito las tejas. Tendría que haberte partido a la mitad como una rama. Maldito saco de sangre y huesos. Ahora mi destino es pudrirme y morir. Que el gran árbol se apiade de mí. Que te ca... ¿Quién está hablando? ¿Eidir o el sabio? Creo que es Eidir el que habla siempre, ¿eh? Le gusta mucho cascar. Onda. Mira lo que hay aquí. ¡Moder! Pero es el mismo, va. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Semillas de cebolla! ¡Oh! ¡Ya estaba bien, chaval! ¡Hostia puta! Pues voy a ir a plantarlas directamente y de una. ¡Joder! Mira dónde me he tenido que venir. Bueno, no estaba tan lejos. Me he venido para acá a explorar no sé qué. ¡Pum! Justo. ¡Hostia, chaval! Menos mal. Por lo menos las hemos encontrado. Bueno. Pues vamos a hacer la plantación. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya está. Cinco. Así que ya podemos aprovechar bien cuando salgan estas cebollas. Y plantar la mitad. Y esto y lo otro. Pues como hacemos con los nabos y las zanahorias y demás. Para no perderlas. Porque como no me ha costado trabajo ni nada encontrar las semillacas de los huevos. ¿Sabes? Mira. ¡Cebollas, tío! ¡Vámonos! Ayer estuve buscando cebollas. Bueno, ya digo que tengo un clip. Un clip. Dejé el programa grabando. O sea, me fui a las montañas. Y cada vez que encontraba una movida esta de piedras, le daba a grabar. Me acercaba, la exploraba. No. Pues nada. Fuera el vídeo. Y así. Fuera de cámaras. Sí, sí. Lo hice fuera de cámaras. Y lo grabé. Pero eso lo incluiré cuando... Mira, estaba por aquí, más o menos. Por aquí las encontré. Así que de puta madre. Ya tenemos cebollas. ¡Ah! Por cierto. Mira. ¿Veis que tengo aquí pescado, verdad? Bueno, bueno. Que eso no es todo. Espérate. Tengo este pescado. Diréis, coño. Has pescado fuera de cámaras, tío. No, no, no. No he pescado fuera de cámaras. No he pescado, eh. No he pescado. Mira. A ver si notáis algo raro en la base. A ver si lo notáis vosotros. Algo extraño. A ver si os dais cuenta de algo raro. Algo diferente. Hay algo distinto en la base. A ver si os dais cuenta de ello. Y os explico lo del pescado. A ver si os dais cuenta de la movida. Extraña. ¿Os dais cuenta de la movida o no os dais cuenta? No. ¿No os dais cuenta? ¿En serio? Espérate. Ahora, ahora mostraré. Vamos a comernos estas alchichacas. ¡Coño! Mira quién viene por aquí. Venga, ven. Vení, vení. Ah, me das. Con tus dos cojonazos me das y todo. Bueno, esqueletos y todo. Pero qué cojones. Andate, andate. Fuera. Ven, ven, ven. Toma. Básicamente he ensanchado esto dos. Es decir, he puesto dos de estos. O sea, dos aquí y para allá. Y por el otro lado igual. Lo he ensanchado un poquito. Para que... Para tener más espacio. Y para poder tener un poco separada la cocina de la pared. O sea, para no tenerla tan pegada a esta movida. He cubierto todo esto de césped. Tal y cual pascual. Lo dicho. Todo ensanchado. Y la curiosidad es. Que según estaba dándome vueltas por aquí ensanchando esto y todas las polladas. Estaba por aquí andando. Y aquí en el suelo. O sea, por aquí, por esta zona. Había un pescado en el suelo. Y digo, coño, un pescado. Y hice así y tal. Le ataqué. Y digo, no pasa nada. Hasta que le miro y pone coger. Y lo cogí. Digo, ahí va. ¿Qué coño hace un pescado en el suelo, tío? Es por eso que tengo pescado. Básicamente. O sea, este pescado estaba aquí en el suelo. Digo, pues lo voy a coger. ¿Por qué no? Me dio cuatro pescados. O sea, con coger uno me dio cuatro. Entiendo que sería uno de los gordos. Y lo que voy a hacer es... Voy a cocinarlos, ya que los tengo, y a ver si me da recetas nuevas o algo. Dar una vuelta por... Pescado cocinado. Pero no me desbloquea recetas de momento. Así que lo voy a guardar. ¿Dónde lo tenía guardado? Aquí. Voy a guardarlo. Ya habrá tiempo de... Sabes, ¿no? Ya haremos recetitas y vainas locas. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto, mira. Mira. Y... 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 Creo que tenía algo más. O solo esto. Tengo restos rancios de estos. Tengo tres cabezas de surling. Y... Ah, mira. Y seis trofeos de Draugr Elite. Me costó, ¿eh? Me costó conseguirlos. Porque quería varios. Digo, ya que voy... Pues consigo varios. Para decorar un poco, más que nada. A restos rancios. Uno por ahí. Y otro por aquí. Así. Me gusta. ¡Me gusta! Estuve leyendo unas movidas de este juego por foros y tal. Y hice la prueba. Hice la prueba ayer. Y es que resulta que los Draugr... También existe la cabeza femenina de los Draugr. Que suele ser la que te dispara con el arco. ¿Cuál es el problema? Que si tú coges cabezas femeninas de Draugr. Que solo las puedes spawnear con trucos. Por lo que yo he escuchado y lo que he leído. Solo las puedes spawnear con trucos. Las spawneas. Y efectivamente tú en tu inventario las ves diferentes. Las ves como la cabeza de una mujer Draugr. Pero si llegas aquí al cofre y las dejas, se combinan con los trofeos de Draugr normal. O sea, si las quieres poner, las tienes que poner sin dejarlas junto a lo de los Draugr normal. Pero bueno, eso si acaso lo haremos en algún momento. Ahora mismo tampoco me quiero complicar. Vale, pues mira. Vámonos a ir a unas llanuras. Y hay que buscar también en las montañas alguna cueva más. De hecho, mira, aquí hay montañas. Así que luego igual... Mira, me voy a venir a estas de aquí. Me voy a venir a estas de aquí que están bastante cerca. O a estas de aquí. No lo sé. Ya lo veré. Me voy a teletransportar donde el vendedor y nos vamos a las llanuras esas. A ver si es para ir cargándome unos bichos. Para ir consiguiendo metal negro. Y así ya. Y si veo bultos, que es el bicho nuevo, también me los cargo. Para pillar... La brea. Y poder hacer nuevas cosas también. Vale, estamos llegando a llanuras. Si encuentro moritas de estas de los pantanos, me las llevo también. Mira, hablando de todo un poco. Dame, dame. Dame a muerte. Que luego me van a hacer falta... Para hacer diferentes vainas locas. Todas las que se puedan. Mira quién hay ahí. ¡Ah! Tu puta abuela. Déjale que venga, déjale que venga. Uno menos. A ver tú, mosquitorro. Vení, vení, bajá. Bajá. Muere, cabrón. ¡Hala! Vamos a meter un flechazo. ¿Viene uno o vienen doscientos? Vienen doscientos. ¡Oh, tío! No me he dado cuenta de eso. Fuck. Me tenía que haber traído a tu étano, ¿eh? Uno no estaría bien. ¡Hala, qué... ¡Ay! ¡Qué inesperado! Pégate con los locks. Pégate con ellos. Pégate con los locks. Bien, bien. Ahí, ahí, que se ha despistado. Se ha despistado. Ahí. Uno menos. A tomar por culo. Muy bien. ¿Qué os ha parecido eso? Espectacular. Siempre y cuando... Algo quiere darte caza. ¿El qué? Pero, ¿cómo quieren darme caza a los lobos en las llanuras? ¿Pero de qué vamos? Esto es nuevo, ¿eh? Ojo, ojo. Uno por ahí. Otro por ahí. Voy a morir. Joder, tío. Se pegan con el mosquito. Venga ya la mierda, hombre. Venga ya la mierda, hombre. ¿Y para qué activo al poder si era Mother? Soy gilipollas. Voy a cambiarle a esto el nombre. Le voy a poner... Eh... Ya estamos con las mayúsculas. Llanuras. Y me voy a llevar para hacer un portal allí. Mira, aquí ha sido la masacre de... Aquí ha sido la masacre de los locks. Dejadlo, que como me van a seguir... Que me sigan. He venido a estas putas llanuras para cargarme cabrones de estos. Más que para otra cosa, ¿eh? Es para lo que he venido aquí, realmente. Tío, es que están aquí los lobos también. Alguien más. Que venga ya a luz. Y Mother. Y los muertos que los parieron a todos. Y ya puestos. Mira. Ahí tenemos una choza de cabrones. Y bastantes locks. Que sabe lo que va a pasar con ellos, ¿no? Várgame Dios. ¡Oh! ¡No! ¡Qué bocado más estúpido, tío! ¡Ojo! ¡Cebolla! Cebolla. Sopa de cebolla. Pincho de lobo. ¡Anda! ¡Anda! Las voy a guardar aquí a buen recaudo. Un sabor crujiente y picante. Vigor 40. Una cebolla tal cual. Joder. ¡Joder! ¡Joder! Coño, un tótem de estos. Voy a tirar... 6 fresitas. Por ejemplo, tótem de fulín. ¡Hala! Ya tenemos el primero. ¡Hola! ¡No se ha enterado! ¡Son mongólicos! ¿No se ha enterado que estaba ahí? ¿Qué me das? Dos trozos de estos. ¿Cuántos tengo? ¡17! ¡Oye! No está mal. Mírale. Un troll de una estrella. Creo que es la primera vez que veo un troll de una estrella, ¿eh? Y es como de un tono diferente, ¿no? ¡Los ojos rojos! ¿What? Un troll de una puta estrella, tío. Cuidado. Es de un tono azul diferente. No había visto este troll nunca. Pero vamos, que reventarle le va a reventar igual. Lo único que te dejará es lo mismo, claro. Más cantidad, pero lo mismo. A ver. ¡Hostia, tío! Troll de una estrella, ¿eh? No había visto eso nunca. A ver si veo... Y el de dos estrellas, ¿qué pasa? Que va a ser rojo o verde. ¡Qué movida! ¡Oh! ¡Nixe de dos estrellas! ¡De color morado! ¡Pero qué cojones! ¡La primera vez que veo esto! A ver, realmente te da lo mismo, pero... ¡Poder! No sé, me sorprende, tío. ¡Mira este jabalí! ¡Qué cojones, tío! ¡Habalí de dos estrellas! Los había visto, pero no de ese tono de piel. ¡Mírale, mírale! Es como súper oscuro y con varios cuernos. ¡Apartad! Trozos de cuero, carne, trozos de cuero. Te dejan lo mismo, pero en más cantidad. Han cambiado las skins de algunos bichos de varias estrellas. ¡Es un Nixe Saini! ¡De color morado, tío! ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado, eh! ¡Otro jabalí de los chetos! ¡Este es de una estrella! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué cojones! ¿Han actualizado el juego otra vez o algo? Porque no había visto esto nunca, macho. Yo les invito a los creadores, que esto no lo van a ver nunca jamás en la vida, pero bueno. Si me llegan a ver algún día, yo les invito a que cuando saquen el juego completo, los bichos así de una estrella y de dos, que sabéis que tienen... Que son diferentes, que tengan sus propios trofeos. O sea, trofeo de Nixe, yo que sé, que le pongan un nombre. Trofeo de Nixe de nivel 2, o no sé, que se inventen algo. Trofeo de troll de nivel 1, de nivel 2, yo que sé, cosas así. ¡Molaría, tío! What the fuck, te sale todo de dos estrellas. Ya, ya, lo sé. Lo sé, pero no sé por qué, eh. No sé por qué, la verdad. Vamos a plantar semillacas de cebolla. Una, dos y tres. A ver qué te pide para hacer el pinchito este. Pincho de lobo, te pide una cebolla, dos setas y carne de lobo en crudo. Pincho de lobo, te da 65 de salud. Ojo ahí, las salchichas las vamos a jubilar, eh. Las vamos a jubilar en breve. Mesa de artesanía. ¡Pum! Horno de piedra, alto horno, molino de viento, rueca. Bien. Más o menos. Ahí. Ahí está. Añadir objeto y añadir carbón. Mira, por los dos lados puedes añadir las movidas. Voy a llenarlo de carbón. Ya tenemos el alto horno, tío. Ahí la llevas. Guárdate aquí el resto de esto, de esto. Puede quedar bien. Ahí. Mírale, mírale a toda hostia. Lo que pasa es que tendría que ir a plantar cebada y movidas. Todo esto lo tengo. Mira, el horno de piedra, tío. Este es para cocinar diferentes cosillas nuevas. Mira, Edir, está enfadado, eh. 15 de hierro, 20 de piedra y 4 corazones de surlit. A ver. Horno de piedra. Anda, qué guapo, eh. Lo que pasa es que, a ver, si yo lo... Ahí, ¿cómo lo veis? Diréis, ¿pa' qué es esto? Esto es para hornear luego diferentes comidas. Lo que pasa es que ahora mismo no lo puedo usar. Porque ahora las comidas no puedo... O sea, no tengo ninguna para hornear. O sea, ahora mismo nada. Por aquí se alimenta. Y por aquí sale el lino. Vale, de momento así. Primero el lingotacos de metal negro. Escudo, escudo de torre, cacerolas y sartenes. Y cofre de metal negro. ¿Cofre de metal negro? ¿Para qué? Cacerolas y sartenes. 5 de cobre, 5 de hierro, 5 de metal negro y 10 de madera noble. Tócate los cojones. Ahí, ¿no? ¿Quedan bien? Caldero de nivel 4. ¿Pero y qué? ¿Y qué me ha dado de nuevo? No me ha dado nada nuevo, ¿no? Caldero de nivel 4. ¿Y de qué me sirve a mí eso? ¿Qué? Ah, igual hasta que no tenga cebada y algunas cosillas más por ahí. De poco me va a servir. Vale, 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 vale. Pues de momento, cofre de metal negro. Pero necesito la brea. ¡Hala! ¡Qué movida, eh! ¿Y esto? ¿Qué diferencia tendrá? ¿Será más grande que esos? Buena pregunta. No. A ver. No me da trofeos, tío. Es que no me los da. Mírales, mírales. Mírales cómo viene. Tía, da miedo y todo, ¿eh? Ah, tonto. Ven. Nada, oye. Que no me dan su puto trofeo estos mierdas. ¡Oh! 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 ¡Y Fenris Hood! ¡Ah! Que puedes completar el... La movida de los Fenris, pero necesitas trofeos de estos cabrones. Joder, pues como te dan tantos... Ven, ven. Vení, vení. Vení, baja. Ven hasta aquí, ven. ¿No vienes? ¡Ay, ay! Ven, ven. Vení, vení. Vení, vení. Venga, dame alguno más. Me ha dado otro trofeo. ¡Oh! Bien. Me gustaría un par más, por si acaso. Es que no sé cuánto te cobrarán para hacer la... La capucha de tal. No ha estado mal. Por lo menos tengo dos de momento. Aquí están. Cultistrophy. ¡No! ¡Hombre! Sí, sí. Cabréate, pero ven. Ven a por mí, ven. A ver si me das un trofeo. ¡Oh! ¡Qué duro, el cabrón! ¡Joder! ¡Coño! ¿Me das trofeo? Sí me va a dar. ¡Ahí! A ver. ¿Trofeo? No. No da trofeo, no. Adiós. Pero no me das un puto trofeo. Oye, me cago en... ¿Qué hay? Montones de nada. ¿Qué va a haber? ¡Anda! ¡Coño! A ver, es la misma ubicación. Anda, mira, pues... Sí que puede haber... ¿Cómo se llame la movida esta aquí en las cuevas? ¡Coño! Hay Begbysir aquí también. ¡Joder, qué escondío! Está el cabrón, ¿eh? ¡Flipa! Bueno, estamos de vuelta con el amigo Farid. Vale. Farid ha llegado. Sí, sí. Mirad. Toda la montaña descubierta. ¿Veis? Una, dos, tres, cuatro cuevas. Cuatro cuevas. Y luego, bueno, he estado explorando esta también, pero no he visto nada. ¿Para qué tanta cueva? Diréis, confusos. Mira. Mira lo que tengo aquí. Trofeo de cultis. Lo tengo ahí en el número ocho, lo podéis ver. Y aparte de conseguir el trofeo, una vez lo he conseguido, me ha desbloqueado una cosita. Y es... ¿Dónde está? Esto. Es como una capucha de Fenris. De hecho, la vamos a hacer. Veinte de pelo de Fenris y dos de piel de lobo. A ver. Fenris Hood. Elaborar. Ahora sí tengo la armadura de Fenris completa. Ya decía yo. Me extrañaba que esto no tuviese su propia capucha. Ahí está. ¡Hondo! Pero, what the fuck? ¿Y se ven los ojos y todo? ¡Ay, qué mal rollo me da la armadura, tío! Bueno. En fin. Y me sobran dos para hacer decoraciones cuando haya que hacerlas. Así que esto por ahí. ¡Coyo! ¡Mira! Semillas de cebolla. ¡Por cierto! ¡Por cierto! He pillado... ¿Dónde está? Otras seis semillas de cebolla. Así que ya tenemos dieciocho. Que las voy a plantar ahora mismito. Voy a plantar todo esto, de hecho. Voy a poner este cofre aquí. Así. Y aquí puedo meter alguna semilla que me sobre o tal. Por ejemplo, estas... Joder. Es que tengo ciento y pico nabos, tío. Oye, pues mira. ¡Coño! ¿Cómo que no se puede plantar cebada de esta entubase? ¡Mira! ¿Y esto qué es? ¡Cebada sana! ¿Qué cojones? ¿Pero y qué necesidad tengo entonces de irme a las llanuras a hacerme un huerto? No puede crecer en este entorno. Vale. Vamos a tomar por culo. Perdón. No he dicho nada. He perdido una semilla de cebada. Bueno. Vamos a cocinar estos nueve de carne del Ox. Vamos a poner cinco aquí. Y vamos a poner cuatro aquí. Necesitas una cocina mejor para cocinar carne del Ox. Amigo mío. Ahora no puedes cocinar las carnes grandes allí. Tienes que cocinarlas aquí. ¡Hostia puta, tío! Yo diciendo, ¿pero para qué sirve esta cocina? Mira para qué es. Vale, 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 vale. Porque si hago aquí el huerto este, como aquí al lado hay un bosque negro, no hay tanto peligro de que vengan los Cansinulin estos. Los Cansinulin no, los Cansinulin, que son muy pesados, tío. Vamos a hacer un buen huertito aquí. ¡Ahí! Así. Para que esté bien iluminado. ¿Sabes por qué? Porque si no me da susto por la noche y no puedo dormir. ¿Sabes? Puerto llanuras. Ahí. ¡Hala! Vámonos. Pues nos vamos a ir en barco para acá. Que creo que esto era una de las llanuras. Vamos a darnos una vueltecita en barco. Que hace tiempo que no me voy en barco a ningún lado, tío. Y me apetece, la verdad. Bueno, el barquito ahí está atracado. ¿Hola? ¿Alguien? ¿No? ¿Estamos a salvo? Hostia, lo que estoy viendo ahí al fondo. Espérate, ahora voy para allá, ¿eh? Ahora voy para allá. Tengo que hacer un banco. Se me ha olvidado traerme madera para esto. Pero bueno, afortunadamente tenemos aquí buenos árboles. Mira los Fulink. Hijos de la grandísima, ¿eh? ¿Sí o no? Llanuras 2. Conéctate. ¡Me sirve! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Esto es nuevo! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Que escupen los desgraciados! ¡Embreado! ¿Qué coño es embreado? ¡Ah! ¡Diaporín! ¡Cabrones! ¡No, no! ¡Várgame, Dios! ¡No, no! ¡Y encima hay locks! ¡No, por favor! ¡Ah, que se pegan con ellos! ¡Qué majos! Voy a morir, ¿eh? ¡Venga, hasta luego, Lucas! Dios, ha sido un placer. ¡La brea! ¡Sí, sí! ¡La brea! ¡Mira quién te va a dar la brea! ¡Me cago en sus muertos, tío! ¡Qué duros, eh! ¡Soy Fariezno, el terrible! ¡No te metas conmigo que te reviento la vida! ¡Te hago placa! ¡Placa! ¡Placa! ¡Está guapa la armadura esta, eh! Y eres más rápido y todo. Lo que pasa es que no te protege una mierda, claro. ¡Trofeo de locks! ¡Anda, qué bien! Y poco más, gente. Hasta aquí, ya habéis visto. Tenemos cebollas. Hemos crafteado la armadura de Fenrir, la nueva, que además tiene las garras a juego y demás historias. Hemos conseguido trofeos de cultis. Hemos visto lo que yo llamo los enemigos Sinis de Valheim, que son los de varias estrellas, que cambian de colores y demás. Eso me mola mucho y ojalá lo pusieran sus propios trofeos en el juego. Estaría muy, muy guapo tener trofeo de troll normal. Luego el azulito este, que es como un tono diferente. Y luego hay uno de dos estrellas, que yo no lo he visto nunca, que es como rojo. O sea, que me molaría mucho tener un trofeo de cada. El Nyxen morado y demás. Estaría muy guapo, la verdad. Y bueno, hemos visto al bulto, al enemigo nuevo de las llanuras, que es el que nos da la brea. Que ya haremos cositas con la brea en futuros episodios. Pero de momento, pues hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch, por si os queréis pasar por ahí. Y poco más, people. Ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes juguitas.